Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Este es un canal variado donde hacemos manualidades decoraciones comparto a veces blogs y todo ese tipo de cosas súper útiles y económicas que nos gustan a nosotras las mujeres para decorar nuestro hogar en el día de hoy les traigo tres arreglos florales súper lindos para decorar en esta primavera 2021 ideas para decorar y tengo por aquí este potecito de cristal lo voy a pintar con esta pintura en aerosol que estuve comprando en el rey de las promociones en el mercado de basurto para las que están aquí en Cartagena. Las consiguen allá a tan solo $6.500 pesos súper económicas y la pinté del lado adentro para que por el lado afuera le quede este brillo tan bonito ahora voy a tomar un pedazo de icopor ustedes pueden utilizar también oasis que es ese como icopor verde que se utiliza para las flores naturales para humedecer yo como estas son flores artificiales lo voy a estar haciendo con este icopor que tenía aquí en casa y lo que voy a hacer es rellenar todo este bowl con icopor para poder colocar allí mis flores voy a estar utilizando unas orquídeas artificiales que las tengo desde el año antes pasado las compré en diciembre del 2019 aquí en Turbaco cuando me mudé recién mudada aquí las compré en una de estas tienditas de todas $5.000 que están en la avenida Pastrana para las que viven aquí que me siguen pero igual las pueden conseguir en Cartagena también en el mercado en Palabela si no les gusta ir al mercado en Dollar City mejor dicho en todas estas tienditas de decoración y cacharrerías consiguen este tipo de flores a mi me costaron tan solo $5.000 pesos cada rama y son súper largas miden aproximadamente unos 100 centímetros así que yo las estuve doblando a la mitad para poder hacer esta decoración que lo pueden utilizar como un centro de mesa de como para el comedor o para la mesita del sofá o simplemente para la mesita de la entrada de la casa para donde ustedes quieran se va a ver súper bonito como les digo yo ya las tenía en color rosado no fue o sea fue pura casualidad esta decoración de verdad pero este año si quiero como combinar varias tonalidades porque pues tengo los muebles de otro color y quiero que se vea como con un toque de color la casa voy a estar usando estas hojas que las compré en la gran locura por tan solo $4.000 pesos venía este follaje así completo no conseguí hojitas de estas ustedes saben que las orquídeas botan una hojita un poco verde totalmente verde no las conseguí así que conseguí estas y lo que hice es cortarlas una a una para ir ubicándolas y tapar como esta parte blanca del icopor de verdad que este arreglo súper económico igual lo pueden comprar el día que fui al mercado vi unos arreglitos así a $12.000 pesos en el rey claro que eran más pequeñitas las flores estas que yo tengo son súper grandes las que estaban en el mercado eran un poco más pequeñas el arreglito pues que estaba pero eran del mismo tamaño de las que venden en falabela en falabela estaban en $50.000 y en el mercado estaban en $12.000 por si pues les interesa comprarlo ya hecho y miren es así como quedó este arreglo a mí me encantó de verdad que quedó muy pero muy lindo parece natural parece que las flores fueran naturales y de verdad que quedan súper bonitos muy económicos accesibles como les digo si de pronto pues lo quieren así grande como el mío pueden conseguir las flores estas como les digo yo las compré ya en el 2019 ya tengo tiempitos de tenerla pero igual se siguen las siguen las siguen trayendo en las tiendas y se consiguen al igual que estas compré unas como flor de cerezo en esa misma fecha que estuve utilizando el año pasado y que voy a volver a usar este año pero pues por ahora solamente les estoy trayendo como ideitas de cositas que pueden usar de cómo pueden hacerlas ustedes mismas en casa yo tal vez voy a estar utilizando este mismo como centro de mesa me encantó como quedó y ahora voy a estar usando esta coronita que compré en el dollar city por tan solo $10.000 pesos voy a tratar de hacer un arreglo floral solamente colocarle unas flores súper sencillas porque pues no sé si la vaya a usar con estas flores es para traerle solamente a ustedes la idea y pues igual no quiero tampoco que se vaya a dañar con silicón caliente así que no voy ni a dañar las flores ni a dañar la corona con silicona caliente qué es lo que voy a hacer voy a tomar mi ramo de flores en este caso voy a estar usando estas rositas que también las tengo hace uff muchísimo tiempo estas son de la tienda de una tiendita todo a $5.000 que quedaba o que queda aún queda en la esquina de mi casa cuando yo vivía en Cartagena a veces cuando voy a Cartagena y estoy por esos lados llego y este ramo completo así como ustedes lo ven me costó tan solo $5.000 pesos y las tengo hace como unos dos años o más yo solamente lo que hago es que las lavo y cuando ya no las voy a usar más las guardo en bolsas para que no se dañen y así o las guardo en un contenedor transparente para que se cubran del polvo entonces aquí lo que hice fue insertar dentro de la misma coronita y luego darle vueltas como les digo para no dañar las flores y tampoco para dañar la corona con silicona caliente solo es cuestión de acomodar como vienen alambradas con alambrito entonces es doblar e ir insertando entre pues cada palito también de la corona y listo acomodando ahí donde se vean los espacios en blanco doblándolas y queda muy muy bonita y muy fácil de hacer si ustedes quieren les pueden también agregar unas maripositas o para esta temporada de easter agregarle unos conejitos lo que ustedes deseen pero para mí así como quedó se ve súper bonita como para colgarla encima del área del café o para colocarla encima de un espejo en la cocina donde ustedes deseen miren qué bonita quedó sin dañar la corona y sin dañar las flores ahora para este tercer arreglito voy a estar usando estas florecitas estas las estuve comprando este año las compré hace como 15 días en una tienda que está para las que están aquí donde yo vivo en Turbaco la tienda se llama Di Promo y queda en la avenida Pastrana un poquito más alantico del banco da vivienda y estas son tan bonitas parecen de terciopelo vienen tres como un capullito una rosa grande y una rosa más pequeña y me costaron cada una 6 mil pesos tengo por aquí este ramo de eucalipto que también lo compré en el 2019 recién mudada aquí alguien me preguntó creo que fue Marley la que me preguntó no sé si fue por aquí o por Instagram que dónde lo había comprado y lo compré en la gran locura acá en Turbaco por tan solo 5 mil pesos yo pensé que lo había comprado en el golazo pero no este lo compré cuando me mudé acá al pueblo y me costó tan solo 5 mil pesos y de verdad que salen muy muy buenos porque pues lo tengo desde el 2019 ya tengo un año de tenerlo y lo he utilizado en muchas decoraciones estas rosas rojas son de muy buena calidad son en terciopelo y se ven súper bonitas voy a estar usando todos estos arreglos florales que tengo aquí tengo muchos y como les digo casi todos son de tienditas así de todo a 5 mil esas rojitas no salen como tan económicas pues cada una cuesta 6 6 mil las tres me salieron en 18 mil que relativamente pues eso vale como un arreglito de flores en falabela también pero de verdad que son muy lindas están de muy buena calidad y por eso las compré y así como esas habían unas grandísimas como de 40 centímetros el tallo o más como de 80 centímetros el tallo también a 6 mil pesos cada una pero venía una sola flor y eran un poco más grandes no tenía el presupuesto pero les tengo el ojito pendiente le dije al muchacho de la tienda que me guardara unas que en cuanto pudiera yo pasaba por ellas porque yo sé que este tipo de arreglitos o de flores así tan económicas vuelan y de verdad que están de muy buena calidad y muy lindas entonces aquí bueno lo que hice fue tomar como varias de las florecitas que ya tengo comencé con las flores blancas colocándolas en el centro y luego abrí estas moraditas que son como en un color lila miren que lindo den los colores así como de easter para primavera y las fui colocando abriéndolas como intercalándolas y ahora a los extremos como solo tengo tres voy a tratar de colocarlas como en forma de triángulo estas rosas que están de verdad preciosas y que siento que fue lo que le dio ese toque súper lindo a este buquet o a este arreglo floral ahora voy a tomar estas que las tengo hace mucho me las regaló mi mamá y las tengo así abiertas porque pues la utilizo para muchas cosas la he utilizado entonces las voy a colocar aquí en el centro solamente pero después las voy a ir ubicando y ahora por último voy a tomar mis ramitas de eucalipto que también están súper bonitas y también se pueden utilizar para hacer coronas mejor dicho para muchas cosas quedan de verdad bien bien bonitas y ese toque verde para esta primavera uff le da un toque a la casa súper lindo estos colores me encantan estas rosas no son rojas son en un color como fucsia pero en la cámara se ven así como rojas la cámara intensifica el color pero son más que todo como en un color fucsia con destellos moraditos y se ve de verdad súper bonita se ven parecen reales ahora voy a tomar esta cintica de agua o de tela y voy a amarrar para que pues no se me desarme y queden así todas ubicadas tal cual yo las coloque solamente es cuestión de enrollar o darle varias vueltas a la cinta y luego hacer un lacito y como les digo todas estas florecitas son flores que yo he ido comprando poquito a poco y que pues las voy guardando o luego las voy utilizando de acuerdo a cada temporada y esta vez decidí pues utilizarlas todas juntas y miren que lindas se ven de verdad que me encantó ahora voy a tomar estas florecitas rosadas y las voy a ir colocando como a los extremos para combinar los colores que queden pues salteadas no todas en un mismo lugar y miren qué bonito va quedando de verdad que a mí me encantó este arreglo creo que de los tres fue el favorito y ahora sólo es ubicarlo en un jarrón yo tengo este por aquí que lo hicimos el año pasado con un pote de chocolito reciclado si quieren saber cómo lo hice se los dejo en la cajita de descripción y también aquí arribita el link directo para que vean qué lindo es decorar con cositas recicladas y muy económicas y listo mis amores este es el resultado final de esta manualidad miren qué lindo quedó a mí me encantó déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito miren qué hermoso quedó de verdad que parece real estas flores parecen reales pero no son totalmente artificiales todas y miren qué lindas son estas rosas como en terciopelo súper súper lindas un día de esto les voy a hacer les voy a grabar un tour de todas esas tienditas de todas 5000 que hay aquí para que ustedes vean cuántas cosas se consiguen no sé por qué nunca lo he hecho de pronto como porque siempre que estoy en esa avenida estoy corriendo porque no hay donde parquear entonces pues están siempre como el tránsito por ahí molestando pero un día de estos voy a ir caminando y les voy a hacer toda esa recorrido por todas esas tiendas yo espero que les haya gustado de verdad muchísimo este vídeo que sea muy útil para ustedes que se tomen ideas y si fue así no olvides suscribirte compartir dar like y dejarme aquí debajito que te pareció nos vemos en un próximo vídeo y gracias por mirar bye bye bye